Mi muchachón, cada vez estás más fuerte, espesó la cocinera gordita a su vez, sosteniéndole a Antoni el rostro, mientras la delgada amiga de Doroti se acercaba para besarle la mejilla. Haciendo lo sentir extraño, también estaban presentes algunos de sus maestros más amigos, como en la historia del arte, un señor, un poco calvito y regordete, llamado Mr. Scott, que le dio la mano, y Pirri, quien le abrazó, dándole unas palmaditas en la espalda. Bienvenido, Antoni. Bienvenido. Aprovechó, además, junto a Doroti, a su lado, para darles la noticia a los dos que, hasta el ande de su llegada, había sido la más comentada en la mansión. Su unión en matrimonio que se llevaría a cabo la siguiente semana, y ambos ilusionados, perdidamente enamorados como estaban, les solicitaron que fuesen sus padrinos, a lo que ellos aceptaron, enseguida, de buena gana. Era tan grato volver a ver a sus amigos y escuchar lo que tenía que contarles. Candy y Antoni se minaron con amor y complicidad. Tenían sonrisas en sus rostros, a pesar de que ya les tocaba entrar a enfrentar la prueba mayor, que era hablar con la tía abuela. ¡Hablar con la tía abuela, Dios mío! Respiraron profundo, antes de hacerlo, y se tomaron de las manos. Todo estará bien, solo confíen en ustedes mismos, le recordó la señorita a Candy, cerca del hombro. Dorothy también se puso a su lado, y en su amor, añadió para infundirle confianza a su amiga. Candy estuvo de acuerdo. Demostraría confianza. Seguiría el consejo que siempre le decían sus madres. Tendría miedo solo a Dios. Los chicos avanzaron solos. George se les había adelantado, desapareciendo dentro de la casa. Pensaron que probablemente para esos momentos ya se hallaban el estudio con la tía abuela, que era a donde debía dirigirse. Sus pasos resonaban en el vacío de la soledad de la mansión, puesto que sus primos, como les habían dicho, ya se encontraban en la tierra desde hacía casi dos meses, y la mayoría de los empleados estaba de vacaciones. O se habían reducido personal, ya que la propiedad de Lidwood pronto se quedaría sola otra buena temporada. Pronto llegaron frente a la puerta del estudio. Habían conversado mucho sobre ese momento, y no iban a claudicar por nada del mundo respecto a lo que sentían. ¿Si presentaban objeciones? Nada que la tía abuela propusiera para intentar separarlos esta vez funcionaría. Se quedaron un momento junto a la puerta para escuchar qué decían adentro, pero no se oía nada. Ambos se miraron resignados. Así no quisieran, debían entrar. Candy entonces señaló algo en medio de la camisa de él que le llamó la atención, y cuando Anthony bajó la cabeza para ver de qué se trataba, ella subió el dedo, engañándolo y topando su rostro. Sueltó entonces una pequeña risita traviesa. Le había tomado el pelo. Anthony pensó que, aun estando en esa situación tensa, seguía siendo tan linda como siempre. Por eso mismo la adoraba. Aquel pequeño acto le devolvió la seguridad en sí mismo y recordó la promesa de que vencerían cualquier cosa siempre que estuvieran juntos. Por fin, ambos se armaron de valor y llamaron a la puerta. —¿Delante? —Adelante. Se escuchó decir a la señorita Elroy. La dama se quitó los anteojos y se acomodó mejor en su asiento del escritorio, juntando sus manos sobre la mesa, preparándose para asumir toda la tolerancia posible en cuanto lo estuviera enfrente. Habían sido largos meses sin verlos. Suponía que tenían muchas cosas que contarle o explicarle. —¿George? ¿Quién había estado platicando un poco con ella? Elroy. Terminó por abrir el resto de la puerta para que ingresaran mientras él decidía salir, permitiéndole que conversaran en privado con la tía abuela. Los chicos entraron cautelosos y bien tomados de la mano. Aquello fue lo primero en que Elroy Andri se fijó, afectando la emoción que en un principio sintiera por volver a verlos. Más decidido de tragarse lo que consideraba una insolencia. En sus tiempos, a esa edad, a ella jamás le hubieran permitido esas cosas. Tuvo que pestañear varias veces tragándose el enfado. Luego suspiró para volver la calma. —¡Ay, muchachitos, Dios mío! Comprendió que por lo visto estaban decididos a no abandonar su relación. Sacando a flote toda su paciencia se puso a observarlos. Vio que ambos lucían más grandes. Se notaba que los seis meses alejados habían surtido buenos efectos en ellos en su desarrollo. Aunque ella hubiera jurado que pasaban penurias, sin embargo, se veían los sanos, vitales y felices. Habían dejado atrás sus tiempos de niños para convertirse en dos bellos jóvenes. —Buenas tardes, tía abuela. —Saludó Anthony por educación. —Y con suma seriedad sin bajarle la mirada. —Buenas tardes, repitió Candy por su parte con timidez. —Buenas tardes, respondió cortante la señorita del rey, restando la importancia a los actos de valentía de ambos. —Por favor, tomen asiento. Solicitó. Los dos enamorados se sentaron muy juntos en el sofá de la habitación, atentos a lo que ella empezara a decir. —En primer lugar, —Me alegra saber que se encuentran bien, comentó la tía Alroy. —Ha sido un tiempo muy largo sin verles o saber de ustedes. Al reparar en que dos chicos no respondían ante sus palabras, continuó. —Como les decía, es un alivio para mí, al igual que para todo el clan Andri que hayan vuelto. Se los extrañaba. Por otro lado, como deben imaginarse, he estado tras sus pasos como la tutora responsable de su crianza que soy. Verificando que estuvieran bien durante toda esa temporada, y debo reconocer que no han hecho nada aparte de su comportamiento natural de enamorados, que sea digno de condena o censura. Agradándome incluso, le pedí a George que trajera una comunicación escrita y emitida por las mismas maestras del hogar de Pony en el que se me notifica de su buen comportamiento en todo momento. y por eso mismo tomó fuerzas para continuar. Ella tomó muchas fuerzas para continuar hablando. Quiero que me disculpen profundamente y agradecerles por haberme... Quiero que sepan que estoy muy agradecida con ustedes por comportarse de una manera digamoslo adecuada como los Andri que son y no entregarse a cosas indebidas. Acá en esas palabras le hicieron enrojecer. Pero la tía Elric no había terminado aún. Hubiera sido muy deshonroso para toda la familia que nos llegaran rumores de una situación comprometedora entre los dos. ¿Ustedes comprendes a qué me refiero? Inagó la tía abuela un poco sonrojada también. Y ni se diga Candy que estaba sobrellevando en silencio junto con Anthony su lucha por realizar todas aquellas cosas. La señora Elric se levantó entonces menteándose con su abanico de seda para que no descubrieran su vulnerabilidad. Aunque no me lo crean deben pensar que soy una bruja. Me alegro de que estén aquí de regreso. Confesó con sinceridad mientras los chicos guardaban silencio y sin saber por qué solo siguiendo lo que le dictaba el corazón decidió absorberlos y excusarse ella misma sé que he sido muy dura con ustedes hasta el punto de hacerles daño pero quiero que me que me disculpen a veces uno comete cosas horribles por tratar de proteger a las personas que ama Anthony agregó mirando con ternura a su sobrino nieto sabes que siempre he querido lo mejor para ti los sentimientos de la señora Elric comenzaron a manifestarse a flor de piel como muy pocas veces sucedía frente a los ojos asombrados de ellos sin poder creerlo del todo le vieron empezar a derramar lágrimas al final si era humana aquella mujer que parecía de madera Candy se conmedió con el hecho de que quisiera a su Anthony así el que también había sufrido en la vida al perder a su madre y por la larga ausencia de su padre tanto que su mirada empezó a llenarse de lágrimas se removió en su asiento y le apretó la mano con más fuerza para incentivarlo a que le otorgara su perdón aunque lucía realmente resentido Anthony lo meditó había entendido la postura de Candy ella tenía un corazón tan grande que no le cabía en el pecho pero los actos que cometería la tía abuela en contra de los dos habían resultado en experiencias realmente dolorosas no obstante se había ocupado de criarlo de que no le faltara nada en su crecimiento convirtiéndose así en la figura más cercana a una madre para él después de que la suya verdadera falleciera entonces lentamente llegó a una decisión Anthony era agradecido para esto la tía abuela se debatía entre sollozos de culpa y arrepentimiento tía abuela tía abuela repitió porque a la primera no le hizo caso está bien te perdono lo dices en serio expresó la señorita el rey con una sonrisa de alivio cuál deña absuelta de culpas Anthony asintió y entonces por primera vez Candy se imaginó cómo habría sido en su juventud más o menos a la edad de ellos una chica con vitalidad y ojos vivaces enérgica no de mal corazón pero arrogante y pedante como Elisa Ligan gracias añadió con sinceridad en los próximos días que pasemos aquí trataré de expiar todas mis culpas y de volver a ganarme el respeto y confianza de ustedes sobre todo contigo Candy recalco sorprendiéndola te he juzgado mal todo este tiempo y estoy muy arrepentida Anthony está cambiando madurando creciendo maravillosamente como persona y en gran parte se debe a ti veo que tus sentimientos por él son sinceros dice que si Rosé María estuviera aquí también te amaría por lo que formalmente también te pido que me perdones Candy no podía creer lo que estaba oyendo estaba atónita Anthony estaba pendiente en todo momento de sus reacciones yo yo la disculpó la tía abuela tartamudeo les agradezco por su psicó ¿cómo? por su consideración con esta anciana una anciana mujer que a veces se equivoca y ya en el caso de su existencia espera ver felices a sus nietos y demás familiares sollozó la señorita del rey por ello como se les iba diciendo en los pocos días que permanezca aquí antes de partir a Inglaterra pienso compensarles por las calamidades que tuvieron que pasar expresó caminando con las manos hacia el ventanal mientras exponía sus planes Candy Anthony no cabían en sí de la dicha Dios mío qué alegría era como destapar un paquete de WOMI no las en México ¿cómo la ven? jajaja se iría primero y tendría la mansión solo para ellos wow casi no podían contenerse de felicidad a sus espaldas tía abuela espera un momento interfirió Anthony emocionado eso quiero decir tía abuela eso quiere decir que aceptas nuestro amor así es repuso la dama sin vacilaciones mas no quiero nada de comportamientos indecentes e inapropiados para jovencitos ni quiero que se vuelvan a juntar con esa muchacha llamada Cuca que es una revoltosa y una grosera está bien tía abuela pero ya que aceptas nuestro amor eso es suficiente Cuca ella puede seguir revolcándose con sus tipos ni más fin de la conversación Anthony si ya con ella no me juntaré más volvió a repetir turbándoles el abrazo que habían estado a punto de darse de la alegría no interferiré en su relación pero solo si me prometen comportarse como es debido no quiero que por allí se empiecen a dar habladurías que puedan poner en riesgo la reputación de los Andri siempre hemos sido una familia honorable y es mi deber y el suyo cuidar del nuestro legado debemos ser impecables puesto que cualquier rumor que digan de nosotros puede aumentar o perjudicar nuestros negocios ¿está bien? está bien acordaron ellos bien como George ya debe haberles comunicado su barco partirá el próximo domingo yo debo irme antes por unas reuniones que debo presidir en nuestras sedes europeas pero se quedarán bajo el cuidado de él y espero que le respeten y le hagan caso u obedezcan en todo lo que les diga también asistirán a clases intensivas con sus tutores durante estos cinco días restantes les servirá como preparación antes de ir a la academia San Pablo empezarán desde mañana eso es todo no se preocupe tía abuela seguiremos las órdenes al pie de la letra recalcó Anthony ya levantándose junto con Candy gracias por entendernos e impulsivo como era se acercó a ella y le dio un beso en la mejilla que la enterneció te extrañaré cariño le dijo acomodándole los cabellos rubios contagiándose de su alegría que le recordaba tanto a la de sus sobrinos Rosemarie y su entonces pequeño hermano W los veía reflejados en él luego defundirse en un abrazo de afecto y perdón Anthony volvió junto a Candy quien le esperaba más atrás para llevársela corriendo del brazo gracias gritó Candy con alegría en cuanto los dos jovencitos salieron George volvió a entrar se los ve felices comentó veo que arregló la situación madame así es George por fin pude quitarme ese peso que cargaba sobre mi conciencia confesó profundamente aliviada consigo misma hola muchachos como están ahora les hablo yo virgen santísima es que últimamente no estoy grabando mucho Candy porque es que como no tengo una silla pues me duele mucho la espalda estoy súper incómodo pero pues mientras consigo las cositas entonces nos vemos mañana que tengan un hermoso día una hermosa noche que Dios me los bendiga es de mucha prosperidad recuerden que son maravillosos que nadie les diga que no lo pueden hacer porque todo es posible en esta vida y mucha fortaleza ánimo esperanza y recuerden que los quiero mucho jajaja que descansen un abrazo y un beso nos vemos en la siguiente parte espero poder tener más fuerzas para seguir con esta bella historia lo que pasa es que me da un poquito la espalda pero nos veremos después lo prometo no 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 ¡Suscríbete!